Como sufre por este amor Siento morir de pena Yo me pregunto por qué lo hizo Eso me asustó, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo Eso me asustó, me encuentro triste Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Greño, me engañaste Decía que me quería y confiaba en sus palabras de amor Pero no éramos sinceras Por confiar en sus besos jugó con mi cariño Y yo siento morir de pena Yo me pregunto por qué lo hizo Eso no es justo, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo Eso no es justo, me encuentro triste Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Tupamaros Tupamaros Tupamaros